Paco Bazán ironizó con el empate entre Perú y Chile en debut de la Copa América, lanzó potentes comentarios en contra de la prensa chilena, así iniciamos con una nueva edición futbolera mis amigos pelearos, arrancamos ahora mismo aquí en Gol Viral, Perú cumple un aceptable debut contra Chile con un Carlos Zambrano imperial en el inicio de la Copa América 2024, el Kaiser anteriormente fue criticado por su estado de forma y actitud a nivel local, pero frente a los de Gareca dio un recital de zaguero de categoría que recordó sus mejores días desempeñándose en el extranjero, aceptable debut de la selección nacional en la Copa América 2024, el estreno de Perú contra Chile en una nueva edición del clásico del pacífico, se selló con un empate sin goles que desde luego es mucho más valorado por nuestro lado que del vecino, porque claramente no llegábamos con el cartel de favoritos por distintas razones, ahora nos llevamos un resultado que puede tomarse como un punto de inflexión para lo que se viene, por delante de nuestros ojos eso sí apreciamos un partido deslucido, feo y opaco, mucho más luchado que jugado en varios tramos, todos los protagonistas siempre fueron a por la pelota sin importarles el color de una presunta cartulina, aunque cuando había la necesidad de organizar jugadas la roja asumió ese papel sin titubeos, sobre todo en un primer tiempo donde se exhibió con mucha intensidad y agresividad, en contraparte los de Fossati arrancaron algo dubitativos sin mostrar mayores ideas y credenciales en tres cuartos de cancha hacia adelante, la historia sí es bastante distinta en el bloque bajo, todos estamos de acuerdo que la línea de tres, integrada por Miguel Araujo, Carlos Zambrano y Alexander Callens, estuvo a la altura de las circunstancias respondiendo con mucha altura, en esa fase nobleza obliga, el futbolista sobresaliente fue Zambrano, quien anteriormente fue criticado por su estado de forma y actitud a nivel local, pero frente a Chile le dio un recital de zaguero de categoría que recordó sus mejores días desempeñándose en el extranjero, quizás en lo único que se debe advertir es la manera en cómo se gana amarillas innecesarias por lo demás todo está más que excelente, afortunadamente Jorge Fossati tuvo una mejor lectura que Ricardo Gareca al concluir el primer periodo, se percató como todos nosotros que Perú era totalmente inofensivo en la zona de ataque y que por más que el carácter era inquebrantable, no era suficiente para plantarle cara al oponente de turno, no reparó en poner mano fuerte en el entretiempo con la finalidad de que el grupo saliera con otra noción, actitud y fútbol, y viéndolo aquí, ese fue el golpe a la mesa para darnos cuenta que la bicolor si puede presentar un juego claro, vertical e interesante, una buena prueba de ello fue que a partir del adelantamiento de todas las líneas, se vio mucho más la notoriedad de Piero Quispe y Sergio Peña, cuya personalidad arrolladora se manifestó en el duelo más requerido, quizás ahora el deportista de Malmo pueda dar un nuevo inicio en este proceso y sea responsable de nuevas asignaturas, aún así la ilusión que genera Perú aún no es reluciente, apenas son destellos, lo normal es que la blanquirroja continúe el proceso haciendo hincapié en el trabajo ofensivo, porque está costando demasiado ocasionar opciones claras de peligro, o mejor dicho, se está poniendo muy cuesta arriba la elaboración de lanzamientos de cara a portería rival, de tal manera que, la verdadera medida real de lo que haga Perú con Fosati se atestiguará en el avance de la Copa América, pero de lo que sí podemos estar seguros es que la portería y la zona defensiva son dos tareas aprobadas con intérpretes de fuste que se la pusieron complicada a la decepcionante Chile, las otras fases sí dejan sensaciones contrapuestas, ya veremos si el no no puede darle vuelta a ese asunto, confiemos que así sea. ¿En dónde están los chilenos que nos iban a golear? ¿En dónde está la prensa chilena con sus titulares malaleches? ¿En dónde están? No los veo. Perú no jugó bien, sí, pero Chile en desastre. Perú, Perú jugó mal, pero Chile peor. La verdad que ha despertado, ¿cómo te podría decir? Para que se entienda en buenas palabras, o sea, en buen romance sin tener que ser vulgar, porque lo de Chile hoy fue una lágrima, una lágrima. Perú no dio cuatro pases seguidos, pero Chile no dio tres. Así que ya se acabó ya, muerto el perro, muerto la rabia, parece que como van, les va a costar y bastante. Así tengan a Gareca en el banco, les va a costar y bastante, porque es una selección soberbia la chilena, de viejos soberbios. Se mataban entre ellos a Alexis Sánchez con Eduardo Vargas. No se pueden aparentemente ni ver porque se insultaban, se gritaban, estaban rotos. Literal, rotos. Ni ver porque se insultaban, se gritaban, estaban rotos. Literal, rotos. Eran rotos emocionalmente en la discusión. Está quebrados en ese vestuario, va a tener que Gareca hacer mucho ahí. Vamos con Perú, vamos con imágenes. Bueno, esta fue la de la Padula y después Paolo. No, no es un tema de reacción. Y está muy encima, bravo, muy buen arquero. A pesar de 41 años, es muy grande, ¿no? Mira, hoy Perú, a ver, hoy Perú, no se le puede criticar el carácter, no se le puede criticar la actitud, no se le puede criticar las ganas, las ganas de pelear todas. Hoy, Peña, muy bien Peña, muy bien Peña. En entrega, 10 puntos. Que todavía tiene que mejorar en cambio de ritmo. Ok, lo que tú quieras, pero en entrega, 10 puntos. Calden, un partidazo. Zambrano, partidazo, partidazo, partidazo. En una, matriculó al chistoso ese de Sánchez, afuera. Araujo, partidazo. Polo, en deuda. Advíncula, una pena la lesión. Cartagena, bien. Chispe, está muy lejos del área. Chispe es muy frágil, entonces, en esa posición, es fácil de sacarlo con el cuerpo. Más adelante, cuando tuvo una que mordió el área, es peligroso. Soné entró bien. Grimaldo marcó la diferencia. Es una moto, ese chico juega mucho. Paolo, 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 aunque digan lo contrario, ordenó el ataque de Perú. Porque además aguanta bien, se ubica bien, la pone al piso. Porque La Padula, en el primer tiempo, estuvo perdido. Correlón, peleando contra todos. Voluntarioso. Roque y él, definitivamente. Esta es buenísima. Pero ¿qué se pasa? Se apresura, se vuelve loco ahí, le pega con la izquierda, le pega con la derecha, Lapa. Pero Perú tuvo más. Y el segundo tiempo de Perú fue bastante mejor. Lejos fue mejor. Ahora, Chile no tuvo más que un solo remate desviado que anunció el inicio de Sánchez que se la pierde. Esta era muy buena. No hubo falta ahí, la verdad. Me voy a quedar con el segundo tiempo de Perú. Me voy a quedar con que Perú, al final, siempre compite. Se las ingenia. Hay que ser honestos. No hay mucho fútbol, no hay elaboración. Nos cuesta, nos cuesta una vida, no tenemos que organizar. Es una selección que va envejeciendo. Pero o Chile está muy mal y eso ha hecho que Perú tenga un partido de competencia o la Copa América se nos va siempre muy bien a nosotros y Perú compite. Pero en actitud, en actitud hoy Perú, bien. Me gustó. Mira, mira, mira. Oh, qué dolor. Qué bien jugó Sánchez, la verdad. Y pensar que ha sido tan criticado y hoy el capitán de la selección. Y tuvo un gesto, además. Cuando entró Paolo le dio la cinta. Cosa que no hizo tape, tampoco a vínculo en su momento de los amistosos. Me parece un gesto, me parece un gesto de respeto. Porque te podrá caer bien o mal Paolo, pero finalmente tiene una trayectoria que se tiene que respetar. Son muchos años jugando en la selección peruana. Veinte, por lo menos, en donde ha entregado su vida. Una pena esta lesión, la verdad. Sinceramente. Porque hasta ahí me parece que habían sido los valores más importantes. Él, Zambrano y Peña me parece que habían sido los más importantes en cuanto a ganas, a marcar y actitud. Peña levantó mucho ese segundo tiempo. Le costó primero. Galicia no tuvo ninguna mano salvadora. No tuvo ninguna mano salvadora. No tuvo ninguna. Y eso es bueno. Porque sí, es verdad. Es verdad que a Perú le cuesta mucho elaborar, le cuesta mucho a Perú jugar, le cuesta mucho tenerla, le cuesta mucho el tic-tac, tic-tac, tic-tac. Pero, pero también es verdad, también es verdad que defensivamente Perú es muy sólido. Muy sólido. Contra Paraguay lo demostró y ahora también contra Chile. Es lo único bueno porque al menos goles no vamos a recibir tantos. Pero claro, nos cuesta hacerlos, nos cuesta hacerlos. Flores, el primer tiempo bien, bastante bien. Pero claro, no les llega la pelota porque no hay ese nexo, no hay esa conexión. Quispe no termina por ser el 10 de la selección. Y las cosas como son. Y las cosas como son. Y está muy lejos del arco rival. Pero me voy a quedar con la actitud. No les voy a mentir. Estoy contento. Sinceramente no estoy feliz, obviamente, porque tengo preocupación, como todos los peruanos. Pero sí estoy contento y satisfecho con la actitud de mis chicos. Mis chicos hoy han metido todo. Todo han puesto. Toda la carne en el asador. Han terminado barriendo, planchando con la cara. Me quedo con eso. Con esa actitud. ¿Qué se les puede reclamar? Todo lo que pasó ha sido para bien o para mal, pero la actitud es la actitud. Mira ahí abajo. Tremendo, tremendo Cali. Qué físico, qué portento, la verdad. Persigue todas peleas, todas una fuerza. Le puso cara de malo, cara de pistolero a Sánchez. Hoy no se chicopalaron. La verdad, bien mi selección. Bien. Una selección con rodaje, con jerarquía, con kilómetros. Sone está feliz por su debut. Bueno amigos, así terminamos con la edición futbolera del día de hoy. Nos vemos pronto amigos. Comentenos en la parte inferior su apreciación sobre la noticia del día. Hasta la próxima.